por seguir y profundizar esta transformación que está viviendo María Eugenia y eso obviamente nos ayuda a seguir caminando y realmente ya me queda una sola de las 8 circunstancias electorales por recorrer pero ya estaba en el resto, en las otras 7 y la verdad es que en todos lados uno veis entusiasmo y por otro lado también trabajar para seguir sacando o generando si quiere la confianza necesaria para aquellos que todavía no confían en este equipo, en nuestro equipo para ayudarlos a entender que realmente estamos convencidos que el camino que hemos emprendido es para bien estamos realmente muy entusiasmados porque vemos que la cosa está cada día mejor y que va a seguir mejorando primero en marco general nos interesa mucho que Santiago aparezca con vida y estamos trabajando todos asistiendo a la justicia en la investigación para que eso suceda lo antes posible dentro de, sacando esa parte me parece que hay que ser muy cuidadosos y responsables y yo creo que hubo un grado de responsabilidad en la utilización de ese material que era claramente no para discutir un tema de coyuntura que a mí me parece muy válido, que se debata en las aulas, en las escuelas en temas de coyuntura, sobre todo en la secundaria pero usar un material que lo que hace es bajar una línea eso ya empieza a ser una mala utilización del espacio escolar y creo que viniendo de un gremio docente la verdad que es responsable así que lamentamos mucho, lo hemos dicho, lo han dicho otros autoridades ministros de provincia, ministros de la Nación que además creo que esa politización genera después la violencia y eso es lo que queremos condenar y esperemos que todos condenen esa violencia que subiéndose a una preocupación válida a una angustia válida de una familia genera un espacio para que un grupo de violentos decida hacer lo que quiera y generar estos disturbios que hubo el día viernes en varios lugares, no solamente en la capital para nosotros es un honor que nos visite una persona que conoce tanto en lo educativo y más en la situación que estamos atravesando desde tantos años en materia de educación y sobre todo a nivel país, no solo en la provincia de Buenos Aires con la necesidad de políticas educativas que sean verdaderamente que nos hagan salir de la situación en la que nos encontramos así que hoy Esteban esté con nosotros y que se haya aceptado para ver una de las experiencias que estamos trabajando desde hace años en el municipio de Luján, porque hace años que se está trabajando y la que le pretendemos seguir poniéndole fuerza creando más carreras y más salida laboral que es lo que pretendemos el país sale con la educación, con el trabajo la verdad que lo agradezco y estamos acompañando y trabajando todos en esto que somos un gran equipo desde el municipio, con la provincia y con la nación así que muchísimas gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!